Este es el nuevo Opel Astra eléctrico y es uno de los más interesantes de su tipo. Primero por su diseño, parece y es un Astra. De hecho es muy parecido al Astra convencional con motor térmico, salvo algún detalle como por ejemplo las llantas semi-carenadas. Y esto parece una tontería, pero es importante porque nos alejamos de diseños demasiado llamativos. También porque es un coche muy eficiente, homologa un rango de 418 kilómetros. Las razones son varias. Primero por su motor, bueno aquí no hay nada que ver, son 156 caballos de nueva generación y es muy eficiente. Segundo su batería que gana tamaño frente al anterior del Corsa con 54 kilovatios hora. Y tercero el peso bajito para ser un coche eléctrico, pesa 1.679 kilos. Con todo mantiene un interior idéntico al Astra convencional aquí delante y aquí detrás. Aunque pierde algo de maletero, anuncia 352 litros. Llega a final de año, pero todavía no conocemos precio. Vosotros, ¿qué pensáis?